El esfuerzo que surge desde la misma comunidad, desde la comunidad del sector de Trabajal, desde la comunidad del TINPAC y en general de nuestra comunidad de Kennedy, que estaba relacionada con lograr una oferta de educación superior en nuestra localidad. Así que estamos celebrando hoy una muy buena oportunidad que estamos materializando con el Instituto Técnico Central y por supuesto con nuestra Secretaría de Educación Distrital que nos va a permitir tener una muy interesante oferta académica de educación superior. Estamos hablando de educación técnica, tecnológica y universitaria. Aprovechando, como ya lo mencionaba, un esfuerzo o una iniciativa que surge desde la misma comunidad del aprovechamiento de este bien fiscal en el que nos encontramos. Y una inversión que logra que alcanza más de 40 mil millones de pesos, no solamente de los elementos de la sede, sino de la construcción de una sede que muy pronto va a ser nuestro funcionamiento en el sector del capital y de todo el almoramiento que nos da la oportunidad de que nuestros jóvenes, nuestros bachilleres, nuestros adultos, todas las personas que tengan expectativas de formación de educación superior, se encuentren con la mejor tecnología para desarrollar este tipo de procesos. Venimos a materializar un convenio que se celebró hace mucho tiempo entre la Alcaldía Local de Ciudad de Kennedy y el ITC y la Secretaría de Educación para aumento de cobertura en educación superior. Esta es una apuesta en marzo de acceso, graduación, permanencia, con calidad y aumento de cobertura. Hoy se entregan dos sedes en administración al ITC para que oferta de educación superior en articulación con otras instituciones de educación superior públicas de Bogotá, como son la Universidad Pedagógica, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Distrital, para que oferten programas técnicos, tecnológicos, profesionales y hacer realidad los sueños de continuar con los procesos de formación de ir a la universidad. Es una apuesta muy grande para que los jóvenes de Kennedy accedan a educación superior, tengan un título y puedan continuar su formación académica. El proyecto que estamos inaugurando hoy es el proyecto de la Escuela Tecnológica y Instituto Técnico Central en las instalaciones de Kennedy. Un proyecto que pretende traer la educación superior a los jóvenes de Kennedy que no han podido ingresar al sistema de educación superior. En alianza con el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación y la Escuela Tecnológica. Queremos traer programas de ingeniería a los jóvenes, ingeniería electromecánica, mecatrónica, sistemas y computación. Y también nos hemos aliado con universidades públicas como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quienes traen también sus programas de licenciaturas de derecho y de administración de empresas. Queremos que los jóvenes de Kennedy logren sacar su proyecto de vida profesional adelante. Entonces por eso este proyecto está dirigido a ellos y pretende integrar todas las universidades públicas de Bogotá para que puedan hacer sus ofertas académicas a los jóvenes de aquí. Entonces es un proyecto que busca que 9.000 jóvenes a largo plazo puedan ingresar y estudiar aquí en sitio, en Kennedy. Entonces esperamos que sea un proyecto que la comunidad logre integrarse, ya que las universidades públicas lo hemos logrado, lo hemos integrado para traer una solución real a Kennedy. Estamos celebrando en nuestra ciudad de Bogotá y particularmente en la localidad de Kennedy una maravillosa posibilidad y es que abrimos una oferta de formación en educación superior de carácter técnico, tecnológico y universitario aquí en nuestra localidad. Sumando esfuerzos, no se trata solamente de un esfuerzo clandestino de una universidad o de la administración distrital, sino a partir de esfuerzos de la administración distrital y de las instituciones de educación superior de carácter público, con lo que nos permite ofrecer carreras de formación a través de tres universidades. La Escuela Tecnológica, el Instituto Técnico Central, la Universidad Pedagógica Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca. Este es el resultado de una iniciativa de nuestra comunidad en años anteriores de esfuerzos de inversión y por supuesto de articulación. No teníamos en nuestra localidad de Kennedy una oferta educativa de carácter público que facilitara que nuestros jóvenes tuvieran la posibilidad de acceder a estas alternativas y la expectativa está atrasada a que en breve, en pocos años, tengamos la posibilidad no solamente ofrecer especializaciones, sino maestrías. Una inversión de cerca de 40 mil millones de pesos que ustedes les materializaba hoy no solamente en la infraestructura, sino en la dotación. Ahorita estamos en un salón de dibujo, entonces mesas absolutamente nuevas, unas sedes absolutamente dotadas y este es el resultado de un esfuerzo entre la comunidad, entre la administración. ¡Suscríbete al canal!